Pero bueno, así estamos, River Boca, uno de los temas del día, pero no nos olvidamos de la realidad. Tenemos un programón, no sé si nos va a alcanzar hasta las 10, con todas las cosas que han pasado esta semana. Se viene el G20, muchos se preguntan, ¿sirve para algo el G20? ¿Va a llegar mucha plata a la Argentina por el G20? ¿O es una manera de mostrarnos al mundo que existimos y que después que se vayan, lo único que quedan son los gastos que habrá que cubrir de toda la organización? El gran lío que habrá en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich que te invita a irte de la Capital Federal como si fuera joda. Agarrar el auto, cargar de nafta, pasar los peajes, aunque vayas cerca, ir a la casa de alguna persona a que te banque, porque Patricia Bullrich te dice, imagínate, ¿qué hace? ¿cómo anda? ¿qué hace por acá? Me mandó Patricia Bullrich, me dice, tengo que ir de la ciudad, no tengo lugar acá, bueno, tirate ahí el colchón, ¿qué va a hacer? ¿Hasta cuándo? ¿hoy solo o no? Tres días. Espectacular Patricia Bullrich, impresentable. Pero bueno, muy bien. A ver, se lo venimos contando. Con Romina, con los índices de pobreza, desocupación, indigencia, inflación, inversiones, etc. Estamos en recesión. ¿Se acuerda que se lo dijimos? Estamos en recesión, la actividad económica cayó 5,8. Yo sé que a usted que no llega a fin de mes, que a esta altura ya no tiene un mango, estoy seguro que a esta altura no tiene un mango, que está pisulando para llegar, que está repodrida esta situación, que no tiene proyecto de vida, porque no sabe cómo van a ir las cosas. Porque usted se achica en función de qué. Hoy no pago y ¿cuándo voy a pagar? Hoy dejo esto y ¿cuándo lo voy a recuperar? Hoy vendo el auto. ¿Voy a volver a tener el auto? Un dato importante. Estoy viendo que mucha gente está vendiendo su departamento. Atención con esto. Esto no había pasado nunca. La gente se está achicando. El que tenía cuatro ambientes va a tres, el que tenía tres va a dos, para quedarse con algunos dólares y poder tirar un tiempo hasta que esto aclare. Hasta octubre del año que viene. Porque antes no va a aclarar. El gobierno dice que en marzo las cosas van a mejorar. Diciembre, enero, febrero, marzo. Y le pregunto al gobierno y al mejor equipo de los 50 años, de los cuales ya muchos jugadores han sido expulsados del equipo. Y estos meses, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la gente que no tiene nada? Ah, se va a conformar con las limonas que da María Eugenia Vidal. Resulta que ahora el PRO es populista. ¿Qué mal que estaremos para que el PRO sea populista y María Eugenia Vidal hable como si fuera Magario? Uno la vio ayer diciendo, vamos a darle a los jubilados que cobran menos de 10.000 pesos un bono de 3.500 pesos. Son 20.000 nada más, ¿eh? 20.000 jubilados sobre una cantidad que supera los 260.000, por ejemplo, para que tenga. Ahora, le vamos a dar un bono. Yo no sé si, no es vergonzoso, un bono de 700 pesos. Saqué la cuenta, son 22 pesos por día, ¿no? Casi un pasaje de boleto y de vuelta. Yo no uso las UB, tengo la suerte todavía de moverme en auto. Pero, 22 pesos por día, hasta parece una ofensa, ¿no? ¿Cuál es el tema? Seguir tirando. Te damos esto. Da limonas este gobierno. O sea, que es populista. Le da plata a la gente para que la vote. Con esto no lo van a votar, ¿eh? Con esto no los van a votar. La verdad que si quieren ayudar a la gente, llegaron bastante tarde porque está en la lona. No le alcanza para nada los 3.000 pesos a los que cobran menos de 10.000. El bono por única vez, ¿eh? Y un bono por 700 pesos. Se puede averiguar cuánto sale un pan dulce y una sidra. A ver más o menos si con 700 alcanza para comprar un pan dulce y una sidra a esta altura. O dos sidras o un champán, ya no fuimos a la mierda, pero estamos bien. Así que, la verdad que nosotros le hemos contado todo lo que ha pasado. Ya este gobierno está a punto de cumplir 3 años en diciembre. Los medios hegemónicos siguen vendiendo que esto está muy bien, que el G20 va a generar brotes verdes, que van a haber inversiones. Pero, como dice Jorge Asís, me parece que este gobierno ya fue. Habrá que ver otra posibilidad de presentarse en las elecciones, sea con Mauricio Macri o con quien sea. Y que el pueblo, de alguna manera, que por dos puntos le dio la posibilidad de ser gobierno, pero que antes no lo conocía. Venían por el Cambiemos. Venían por la pobreza cero. Venían por no sacar fútbol para todos. Venían porque no íbamos a pagar ganancias. Venían por el 82% móvil de los jubilados. No cumplieron nada. Entonces, esa masa importante que los votó, 52%, supuestamente los va a juzgar ahora. Teniendo en cuenta que no cumplieron. La gente está peor. Porque hay algo contundente. Cualquier persona que nos está escuchando, haya votado, quien haya votado, y sumo las PASO, está peor que en el 2015. Esto está claro. Pero, usted cierra los ojos, piense en las vacaciones que planeaba en diciembre de 2015, y piense en las vacaciones que planea hoy. Digo, el de clase media que pudo, y no sé si puede ahora, irse de vacaciones. Fíjense a su alrededor. ¿Qué bienes adquirió? Si tiene los mismos bienes que tenía hace tres años. Si los ingresos le alcanzan en dólares lo mismo que hace tres años. ¿Cómo ha perdido el poder adquisitivo? ¿Qué dejó de hacer? Si fue a las segundas y terceras marcas. Yo siempre pensaba, ¿por qué tenés que ir a las segundas y terceras marcas? Si vos laburás, teóricamente te pagan un sueldo. ¿Por qué ponen como una cosa notable ir a la segunda y tercer marca? Si en realidad vos te gustaría estar en la primera, porque siempre estuviste en la primera. A ver, la clase media argentina siempre estuvo en la primera. Segunda y tercera se dejaba para el sector más humilde. ¿Por qué la clase media va a segunda y tercera marca? Te tendrás que acostumbrar a cambiar hasta tu forma de vivir. ¿Por qué por decreto un gobierno, por su accionar, te cambia las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tenés que vivir? Pero bueno, así están dadas las cosas. Repito, ya hay recesión. Los números. La verdad que si hay algo que este gobierno tiene bueno, es que te dice todas las pálidas de golpe. Pero creen que las dicen y son culpa de otro. Es extraordinario. Y son ellos los que han generado esta situación económica desastrosa que vive el país. Por ahí los que no sabemos economía, porque yo pregunto, que la actividad económica que haya caído un 5,8% es terrible. No hay plata en la calle, la gente no tiene plata y se arregla como puede para llegar a fin de mes. Pero bueno, tenemos mucho más. Las operaciones mediáticas. Habló el Ascar, ¿se acuerda? ¿Se acuerda del programa de la Nata? El tiempo pasa, pero las cosas se aclaran. La ruta del dinero, que no es K, y revelaciones contundentes acerca de aquella operación mediática que todos imaginamos que quien les habla contó, y tengo testigos. Pero claro, los medios hegemónicos ocultaron. Ojo que la justicia se está dando cuenta que las operaciones mediáticas que le pusieron y que ellos se subieron, no tienen las pruebas legales necesarias para que alguien pueda ser juzgado y condenado. Estaba pensando, si no pasará lo mismo con Oscar Centeno de acá varios años, que lo que está pasando con el Ascar, ¿no? Cuando se siente a declarar y diga, a mí me dijeron, a mí me trajeron, a mí me amenazaron, a mí me querían matar, como dijo el Ascar, para decir lo que dijo en su momento. Pero bueno, a propósito de la encuesta va a tener que ver con esto, con las operaciones mediáticas que se están cayendo día a día y que lamentablemente el 95% de los medios hegemónicos no te muestran. ¿Por qué? Porque han sido parte. Después vamos a hablar con Romina. No hay posibilidad de mea culpa. No hay posibilidad de disculpa. Me equivoqué. ¿Por qué hice esto? Porque sos creíble más para los que te siguen. Digo, por ejemplo, con el periodista Santoro, Daniel, del diario Crónico, un hombre que maneja Fopea, el foro de los periodistas éticos en la Argentina. El tipo publicó una nota, plena campaña electoral, contra Máximo Kirchner, hijo de la presidenta, y contra Aníla Garré, que tenía una cuenta en el exterior. Y cuando la justicia sobreselló hace dos días, no lo pusieron en la tapa, le dieron un lugar bien chiquito. Esto se llama crear opinión pública sobre la base de operaciones mediáticas que interesan, en aquel caso, para voltear un gobierno. Yo no tengo duda, lo hemos discutido con Romina. El 80% de la caída del gobierno anterior tuvo que ver con las operaciones mediáticas. Algunos dicen, ¿y errores del gobierno? Sí, errores para adentro. La gente no evalúa los errores. Los errores son más políticos. Lo que evalúa la gente es que la presidenta Eschorra, Aníbal Fernández, candidato a gobernador, es un asesino. El hijo de Cristina tiene cuentas en el exterior. La ministra tiene cuentas en el exterior. Kicillof cobra 440.000 pesos por mes del Banco Central. Una locura. Pero bueno, esto te fue taladrando, taladrando. Te pusieron odio, odio, odio en la cabeza. Vos fuiste y pusiste el votito. ¿A favor de qué? A favor de esto. El desastre económico más grande de la historia argentina. Acuérdense lo que yo le digo. Va a ser mayor que el 2001. Ya estamos en la pérdida del poder adquisitivo como en el 2001. Ayer en el tema de docentes decía López, un dirigente, que en el 2001 habían perdido, era inflación cero, habían perdido el 12%. Ahora perdieron ya el 20% porque cobraron 30% y el aumento fue de 50%. Y así en todas las actividades que tiene cada uno de los trabajadores. Así que, señoras, señores, 720 en marcha, secreto de su mano.